Vamos a hacer el maquillaje de Kimberly Loaiza, más suele tarde que nunca. Comenzamos a pillar cejita, todo, todo hacia arriba. Y con mi pomada LA voy a comenzar a maquillar, a delimitar todos mis vellitos. Con mi brochita angular. Y comienzo a delimitar. Vamos a comenzar. Creo que esta paleta está perfecta para recrear el look de Luis Torres. Vamos a comenzar con un cafecito, creo que el más clarito. Y voy a darnos tap tap aquí. Y comienzo a elevar un poco hacia mi cuenca. Todo en forma de uve. Y luego ya eso lo comienzo a extender hacia afuera. Los movimientos que estoy utilizando van a ser un abaniquito. Ok, cuando yo tenga más o menos infuminado, con lo único que queda de producto en mi brocha, voy a extender llevando la sombra hacia mi nariz. Ok, con muy poquito corrector. Muy poquito. Voy a hacer un semicut. Un robo con su escándalo. Desde mi lagrimal. Pasando por mi cuenca. Solo lo voy a hacer como una limpieza. No tan marcado. Y listo, vamos limpiando. Ok. Aún no terminamos de sellar lo que ya marcamos el corrector, pero voy a tomar mi sombra café más oscura. Y voy a hacer esto para eliminar alguna línea que quede del corrector. Y obviamente dar un poquito de profundidad. Tratando de que todo vaya hacia arriba. Igual del otro lado. Por alguna razón. Siempre me pongo muy nerviosa cuando trato de recrear looks de las torres. Obviamente porque es un máster. Muero por unas clases con el. Un working. Ok. Con mi sombra. Satinada. Como entre rojiza, rosa, no sé. Voy a dar unos tap-tap aquí de iluminación. De luz. Igual del otro lado. Voy a cambiar de brocha. Yo tengo esta sombra doradita. Que es la que voy a utilizar para iluminar. E ir uniendo. Y trato de frotarlo un poco. Para que salgan sus brillitos. La parte importante es que debemos recordar que lo que hacemos en superior se tiene que hacer en inferior. Así que vamos a repetir los colores. Voy a estar agregando el color café oscuro. Después lo difumino con el color más claro. Y dejamos la parte inicial del ojo libre. Vamos a deliviar. ¡Muy bien! Creo que voy a eliminar un poco de sombra que salió y aquí en este espacio. Ok, creo que sigue. Listo. Yo voy a confesar que lo que sigue me pone muy nervioso porque no tengo algo como que hacer un trazo tan finito como el delineado que hace, así que vamos a ver si sale. Bueno, el delineado ignorado. Vamos a poner el retiz blanco. Creo que esta es una de las claves del maquillaje y la iluminación inferior y en especial aquí. Siento que este video va a estar largo este tutorial, pero sí quería que lo vieran como que muy natural en el aspecto de que vieran como lo hago tal cual sobre la marcha y vieran una ligera explicación casual. Ya recé mis pestañas. Tengo unas pestañas que son moderadas. no tan tan grandes, pero sí se van a notar que pego pestañas. aquí me pego unas mini piedritas. Y van otras aquí y aquí. Son como que las piedras más chiquitas. de hecho ni me alcanzo a ver esta una. Y... que Metrugedas porque hicansa la característica del maquillaje bajando. y ahora sí un poquito de fijado también puse iluminador una nada y